Dice la palabra en Ezequiel 47, versículo 9 Todo aquel, todo ser viviente, que en nada de estas aguas, vivirá Y hoy será ese momento, en el nombre de Jesús, let's go Ver tus palabras, te buscaré Tu presencia me llama, y te encumplaré Postrado te diré Quiero más de tu presencia, oh Dios Quiero ir más profundo Contemplar tu presencia, oh Dios Habitar más profundo Oigo el sonido de los grandes mares Tus olas me llevan a profundidades Perderme en tu amor, es mi anhelo Y hoy lo sabes Yo te buscaré Postrado te diré Quiero más de tu presencia, oh Dios Quiero ir más profundo Más profundo Contemplar tu presencia, oh Dios Habitar más profundo Más profundo Más profundo Más profundo Contemplar tu presencia, oh Dios Quiero ir más profundo 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 Tu río de sanidad fluye Vida lo muerto tú dais De tu presencia hoy yo quiero más Mil aguas, aguas desde tu andar Crece tu río de sanidad fluye Vida lo muerto tú dais De tu presencia hoy yo quiero más Quiero más, quiero más De tu presencia oh Dios Quiero vivir más profundo Contemplar tu presencia oh Dios Habitar más profundo Si tú quieres ir más profundo Levante tus manos si más profundo Más profundo Dice la Biblia en el Salmo 42, 6 y 7 Dice mi alma está oprimida oh Dios Mi alma está batida Y dice tu palabra que una profundidad Un abismo llama otro abismo Y escucho al Señor decir en esta Noche yo los quiero llamar más Profundo los estoy llamando a las Profundidades de mi corazón yo estoy Haciendo un llamado a mi iglesia en Esta noche donde los estoy invitando a Que entren y visiten, habiten, permanezcan en las profundidades de mi corazón Dice el Señor en este día Iglesia, iglesia acércate más profundo Navega más profundo en esta noche Mi presencia está contigo Donde yo vaya, donde tú vayas Escucha al Señor simplemente Escucha mi corazón El amor hacia bên en sí ¡Hazas enerte de mi corazón! Vivan, vivan, vivan Tu río, tu viva Vivan Tu río, vivan Vivan, vivan ReleaseHazas enrabe Tu río, vivan Su corazón fluye, su misericordia, su familia Su amor, tu paz, vamos más profunda iglesia Queremos más, oh, oh Todo lo que pisa en estas aguas Todo lo que nade en estas aguas Vivirá, vivirá, vivirá Yo no sé que tú viniste en esta noche Pero el Espíritu Santo te hizo una cinta Te hizo una cinta para ti y para Él Para que vivieras Para que vivieras otra vez Para que vivieras otra vez Un encuentro con el Padre Hoy aquí El encuentro más hermoso que puedas vivir